Venga, Luna, que ya solo nos queda. Mira, voy a coger, voy a coger estos dos donuts y me voy pisando para la cocina. Venga, venga, corre, corre, ya, que hay que zarparse de todo. Venga, tenemos primero que cocinarlo todo en la cocina negra, ¿vale? Venga, venga, que te estoy esperando. ¿Comes tú o como yo? Hombre, a ver, estrella, ¿quién va a comer? ¿Aquí el que más rápido comeres tú? Vale, va, pues, te dejo aquí todos los ingredientes, tú haz la comida y yo me pongo aquí a papeármelo todo. Pizza, pizza. Venga, corre, corre, cómetelo, cómetelo todo. Mira, chicos, ¿quién va a ganar? ¿El equipo negro, el naranja o el rosa? No, no lo perdáis. Venga, corre, corre, cómetelo, cómetelo todo. Mira, Luna, hoy vamos a jugar a un juego que se llama Ed St. Connor Food Challenge. Comida, estrella, este juego está hecho para ti expresamente, ¿eh? No estoy bobeando, chicos. Mira, chicos, aquí tenemos los cuatro equipos que podemos ser. Podemos jugar como equipo rosa y comer todo lo rosa, equipo naranja y comernos todo lo naranja. El equipo negro, ahí comernos todo lo negro y el equipo blue, azul, comernos todo lo azul. Muy bien, y tenemos que ir al supermercado que hay detrás y pillar todo del mismo color y después cocinarlo y comernoslo, ¿vale? Oye, que juego más chulo, ¿no? Sí, sí, y ahora nosotros vamos a elegir aquí el azul. Vale. Con esas mascotas que consigues cuando más victorias tienes. Sí. Venga, vamos allá. Vamos a pillar primero el carro de corazón. Vaya, cogemos el carro. ¡Uh, cuánta gente! La verdad que me lo han quitado. ¡Eh, por la estrella! Vamos. Vamos a pillar cosas azules, chicos. Mira, un pollo azul. Pollo azul, pollo azul, otro pollo azul. ¡Corre, cógelo! Venga, vamos a pillar. ¿Tú me has pillado también, eh? Sí, yo me voy a poner de otro lado. Azul, 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 azul. Azul, azul, venga, que no va esto. Venga, venga, llénate, carro. ¡Llénate! ¡Estrella, venga! No, es que sí me lo quiero comer crudo, pero mira, un pescadito. ¡Que no, que hay que cocinarlo! Vale, vale. Pues nada, mira, me cojo los pescaditos estos, las sardinas, que ya sabes que a mí me gustan mucho, ¿eh? Muy bien, venga, vamos. Yo estoy cogiendo también cosas azules. Muy bien, chicos, tenemos el tiempo que hay arriba. ¿Lo veis? En verde. Dos, treinta y ocho minutos. Treinta y siete. Y en eso tenemos que coger todo el azul, ir a cocinarlo, y después no lo comemos. Y el que más coma de todos esos equipos que hay arriba, es el de gana. Claro, claro. ¿Vale? Venga. Un challenge súper divertido. Venga, late prisa, tenía que mirar los demás como tienen los carros descargados. Y tú ahí, ahí. Ahí estás tú, tú lo llevas bien también. Vale, yo lo tengo bien, pero tú no vas para vilar, ¿no? Es la primera vez que juego, ¿vale? Vale, vale. Vale, venga. A ver, venga, cojo esto. Me cojo un refresco de estos, un smoothie. Tú has tomado aquí. Esto es precio de tiempo. Coge, 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 coge. Ya voy cogiendo azul todo lo que pongo, chicos. Muy bien, muy bien. Esas cajas están aumentando. Así me gusta. Venga, nos quedan dos minutos. A ver, ¿qué pasará? ¿Quién va a ganar? No lo perdáis. Mira, se dio el lado, si llevaba cosas. Es triste que tú, estrella. Mira, mira, mira. Me va a pulir, me va a pulir. Uf, no tenemos nada que hacer contra el equipo naranja. Venga, yo creo que sí. Eso da igual, porque hasta el último segundo no se sabe. Así que, chicos, tenéis cinco segundos para darle un like a este vídeo si queréis que me coma toda la comida azul. Venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y no olvidéis de irnos al canal. Venga, que ya estoy aquí, Luna. Venga, venga, yo estoy dejando aquí lo que he cogido yo. Muy bien, lo dejamos todo en la cocina. Mira, 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 mira cuántos puso dos. Madre mía. Por ahora, el amarillo va ganando. ¿Veis que tiene 22? Venga, y ahora yo empiezo a comérmelo todo. Y tú cocina, Luna. Venga, cuando empiece Estrella a zampar no habrá nadie que se ponga delante de ella. Venga, vamos a remontar, chicos. Llegamos, cinco. Venga, come Estrella, come, come, come. Muy bien, muy bien, come cada uno. Venga, venga, que nos queda solo un minuto. Te reviente la barriga. Mira, qué bueno está. Pescado, espaguetis, franja, hamburguesa. ¿Qué más? Venga, venga, ya comí. Ya, ya, ya se me ha atragantado una espina. Espera. Venga, mira, estamos remontando. Estamos remontando. Casi, casi llegamos al negro. Venga. El negro, el negro, 37. Venga, venga. 40, el negro se está disparando. 42, 40. Lo pillamos, lo pillamos. ¡Vame, come! ¡Plusa, engulle! Pero hay que fabricar, hay que fabricar la comida, si no, no podemos. Aquí. Corre, corre, corre. ¿43? ¡Sí, está 15 por 2, ahora sí. Venga, que la 15 llegó. No, se me ha acabado la comida. Ustedes no lo hemos cogido suficiente. No, me voy a coger, me voy a coger más. Corre, Estrella, corre. Ya no me da tiempo, chicos. Va a ganar el Rojo. Con lo aposto que se nos estaba zampando, Estrella. Ha ganado el rojo, chicos No pasa nada Tenemos que coger más, Estrella Tenemos que coger más en el supermercado Sí, sí Porque después a la hora de zampar Puta, la zampas en dos segundos Sí, pero no tenemos que... No hemos cogido bastante comida Ahí estamos Un momento Ahí están Nata y chocolate Anda Venga, nata y chocolate Ahora jugo con vosotras, ¿no? ¿O qué? Oye, que aquí la nata come un montón, ¿eh? Aquí no tiene nada que hacer Venga, pues ahora jugaremos Con nata y chocolate Luna, tú te buscas la vida con otra, ¿vale? Pues vale, venga Ahora, sí Venga, aquí te estoy abajo, ¿eh? Tres segundos y vamos Somos el equipo rojo ahora, chicos Hay que comerse todo lo rojo Comprar todo rojo Y comérselo rojo Venga Vamos a ver si ganamos Con nata y chocolate Venga, vamos allá Venga, síguenos, Estrella Vamos a cogerle todo De color verde No, verde no No, ni este Naranja Ah, eso, perdón Rojo, perdón Me estoy poniendo nerviosa Madre mía, ese equipo de Estrella No tiene nada que hacer Eso le veremos, Luna Coge, coge Estrella Venga, voy a pillar Rojo, rojo Aparta, señor A ver, ahora pillo esto, ¿qué es? ¿Una coliflor roja? Qué asco ¿Esto qué es? Oye, nata, no te lo comas Que todavía la tenemos que cocinar Ay, perdón Madre mía Nata siempre comiendo, eh Aquí habrá una larga disputa A ver quién come más Si Estrella o si nata Tan, tan, tan Mirad, chicos Doritos de color rojo ¡Cómo mola! Venga Nos quedan dos minutos Y veintisiete segundos Allá vamos Vamos a ver si conseguimos Llenar todo el carro Venga, Estrella Píllalo todo De color rojo, eh De ahí estamos Píllándolo todo Un sombrero rojo ¿También se come el sombrero? El sombrero también se sampa Aquí se sampa todo Venga, pues cojadamos el sombrero rojo, chicos Venga, venga Venga, este por aquí Este por allá Venga, un jamón rojo ¿Cómo vas, Estrella? Ya estoy cogiendo un montón de cosas Ya te veo, ya ¿Pero tú qué equipo eres? A ver, ¿el amarillo eras? ¿O cuál equipo eres? Ya no sé ni qué equipo eres Ahora lo veremos No te lo voy a decir Sorpresa, sorpresa Oye, el negro ahí lleva un montón ¿Habéis visto? Es que ese negro antes también ha cogido un montón, eh Sí, a ver, venga Ahora cogemos este de aquí Venga, Estrella, todo, todo Hasta que no llegue al techo Venga, hasta que toque el techo, chicos Eso, eso Mirad si tengo Y todo eso son pizzas, ¿no? ¿O qué? Mira, pan rojo, chicos Venga, pan rojo Venga, coge, coge Vamos a coger más cosas Pero nos tenemos que ir a cocinar Que no nos va a dar tiempo Venga, vamos, nata, chocolate Vamos a cocinar Pero me parece que hemos cogido poco, eh, chicos ¿Tú crees? Venga, yo voy a comer ya Venga, tu sampa Venga, yo voy a comiendo, venga Si no te lo puedes acabar, avisa a la nata ¿Qué ha pasado? Oye, ¿qué nos va a dar esto? Aquí voy yo Mirad si tengo amarillos Mira, luna, si tiene amarillos ¡Aga, eso no se vale! Nos va a ganar luna, chicos Madre mía, si ha cogido Bueno, bueno, nuestro también ha crecido, eh No os preocupes, chicas Venga, vamos a comer Venga, zampa, estrella, zampa Am, am, am Me voy a comer todo Y te voy a ganar luna Am, aún tienes cero, eh, perdona Espera, que estoy cocinando Uy, te vas a quedar a cero Espera, que me da tiempo Ya veréis como yo Ya veréis como no, chicos ¿Quién pensáis que gana? ¿Nosotras? ¿El rojo o el amarillo? Pues yo creo que el verde va muy arriba, eh El verde va a ganar, pero Entre el rojo y el amarillo ¿Quién va a ganar? El verde se ha quedado un 46 Y se ha ido a por más comida Porque no tiene más Claro Ahora remontaremos nosotras Venga, 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 voy a comer Tú vas cocinando Vale, vale Venga, zampa, estrella Venga, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya se acabó o qué? No, aunque todavía quedan 20 segundos Venga Venga, venga ¡Code, coge! ¡Vamos, vamos! Y luna se ha quedado un 15 Venga, luna, ¿qué haces? Ya voy, ya voy, espera Ah, está subiendo Mira, mira cómo subo Uy, pero no te da tiempo No, no te da tiempo Te vas a quedar ahí 39, 40, 40 y Nosotros 40 nos hemos quedado, chicos Oh, oh Va a ganar, me da a mí El equipo negro No, el rosa ¿El rosa? El rosa, lleva 50 segundos Ah, es rosa, es verdad, es rosa Va a ganar el rosa, chicos Oh, sí Ha ganado el rosa Bueno, no pasa nada A la tercera de la vencida Tenemos que ganar Luna Ahora he jugado con Nati y Chocolate Pues ahora voy a ir Con... Contigo, ¿no? Venga, claro Venga, nada Mira, tú has visto que yo cojo un montón de comida Lo que pasa es que no me la podía hacer para toda yo Entonces tenemos que ser un equipo estrella Venga, vamos a jugar como un equipo, chicos Vale, va Y vamos a ganar Esta es nuestra partida Es nuestro momento No te perdáis A ver Si conseguimos ganar A todos los demás Claro A un montón, ¿eh? Claro Venga, visto, ya va, chicos Venga, venga, vamos allá Al naranja, ¿eh? Al naranja Vamos a pillar naranja Venga, vamos Venga, tú pillas por un sitio y yo pillo por otro Muy bien A tope Venga, a tope Da igual lo que sea Si es un sombrero, un zapato o un jamón Venga, esto es amarillo No, esto es naranja, ¿no? ¿Eso es amarillo? Es verdad Es naranja, es este, perdón Madre mía, empezamos bien No veo demasiado bien, la verdad Madre mía A ver Ese es el naranja El don un naranja Venga, ven aquí Venga Madre mía Bien, vamos Es que no sé si es naranja o amarillo Naranja, ¿no? Vale, a ver Amarillo, ese no Vale, el de arriba sí Este es que el amarillo Naranja se parece mucho, ¿eh? Uy, si me dio alguna excusa Perdona Es buena, pero aquí no ganemos Estrella Venga, yo creo que esta vez ganaremos seguro, chicos Venga, vamos No lo perdáis El sombrero también me lo voy a comer Con un poco de aceite Está bueno, sombrero Muy bien Coliflor naranja Otra coliflor naranja por aquí Venga, chicos No lo perdáis ¿Quién va a ganar? Luna y estrella O nata y chocolate Que no sé con qué color están jugando ¿Tú lo sabes? No, no lo sé Van por ahí cogiendo cualquier cosa Yo creo que están cogiendo de diferentes colores Tú, cállate Sí, sí, vale Vamos a decirle que Muy bien, nata y chocolate Muy bien Seguir así Que os vamos a pulir Mira, el verde También lleva unas cuantas ya, ¿eh? Sí, sí Además es un... Tiene un televisor en la cabeza Mira Por ahí vas tú Luna, muy bien Llevas más que yo, ¿eh? Claro Eso es fácil Porque te estás empanando Es que yo voy mirando bien Que sea un buen producto Que sea de calidad Ay, sí Y que no me intoxique después, hombre Una zanahoria naranja Eso sí que es posible, ¿no? Sí, claro Venga, ¿qué más? A ver Venga, me cojas la naranja, chicos ¿Veis algo? Aquí Un pastelito, ¿eso qué es? Sí, una manzana o algo así, ¿no? Venga, pues vamos a pillar todo Toda la naranja, toda la naranja Corre, corre Venga, toda la naranja Coge, caja, coge, caja Vamos allá 1,35 Hay que irse ya a cocinar, ¿eh? Sí, ya me voy No nos va a dar tiempo Mira, aquí ya no queda nadie No, pues bueno, voy, voy ¿Has seguido nata y chocolate? ¿Nate y chocolate dónde están? A ver ¡Estamos ya zampando! Ah, muy bien Nosotras zampar, venga Y nosotros aquí A naranja, chicos Vamos a ponerlo todo ahí Me voy a preparar la comida Venga, vamos Venga Yo voy a volcarlo todo Y voy preparando comida, ¿vale? Venga, vale, va Primero lo bajo todo esto de aquí Prrrrrr Venga, venga, venga Mira, ha llegado hasta el techo, ¿eh? Tenemos un montón Yo creo que ahora sí que podemos hacerlo, ¿eh? Vamos a ver si ganamos, chicos No lo perdáis Prepara, pues, Tomago Estrella No, yo estoy cocinando Tú estás comiendo ahora Ahora sí comiendo yo, vale Pues venga Come, come Venga, venga Vamos remontando Por ahora va ganando el equipo rosa Muy bien, muy bien Está bueno, ¿eh? Haz más Esto me ha gustado Venga, venga 31 El rosa se ha quedado parado en 52 ¿Ganaremos? No, el verde está subiendo Hoy Chicos El verde va muy para arriba, ¿eh? Pero seguro que se queda sin productos Y en cualquier momento se queda estancado Nos da 30 segundos 44 Venga Ahora Ya estamos subiendo nosotros ¿Quién va a ganar? Venga, venga Come Yo estoy comiendo, pero tú cocina No, ya, 57 Venga, no, no Vamos a ganar, chicos Oye, oye, oye 56, 57 58 59 Estamos ganando, chicos Venga, que se acaba el tiempo ya No nos queda más comida No nos queda más ¿Qué? ¿Ganaremos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí 71 ¿Somos los mejores? ¡Sí! ¡Han ganado a Lorenzstein! ¡Yahú! ¡Han ganado! Muy bien Lo hemos conseguido, chicos Muy bien, muy bien A ver, ¿no te chocolate? ¿Vosotras cuáles seráis? ¡Nosotras ya somos la rosa! ¡Hemos quedado en las terceras! Ah, vos también está muy bien, ¿eh? ¡Medalla de plátano, de bronce, chicas! Sí, muy bien, muy bien Sí, sí Muy bien, muy bien Pero hemos ganado Luna y estrella A ver ahora ¿Qué equipo nos toca? ¿Y contra quién jugamos? Vamos a ver A ver ahora, chicos ¿Qué equipo nos toca? Vamos a ver Corre, corre Que ya están pillando los equipos Mira, ahora están jugando Luna Y nada de chocolate Y a mí me dejáis sola Pues vale, yo con el equipo negro Como soy equipo negro Como soy negrita Yo voy con el negro Y vosotros jugáis con el equipo naranja Vale, no se está con el naranja Y con Luna Nada de chocolate Contra estrella Y esta chica de aquí Que se llama Black Kuromi Te vamos a pulir Estrella Eso lo veremos Porque yo creo que los negros estos Juegan mejor, eh Vamos a ver Vamos a jugar con los negritos Venga, aquí cogemos el carro Negro Vamos allá, chicos Seguro que no te va a coger muchas cosas esa chica Ya lo veremos, ya lo veremos Venga, va, Nata Chocolate, vamos a coger cosas Ya va, ya va, Luna Mira, yo cojo una calabaza negra, chicos Mira, una por aquí Otra por allá Te vamos a ganar, eh, Luna No, no creo Porque aquí tengo al equipo de Nata Y Nata es una zampora como tú Sí, sí, eso ya lo veremos Pero yo zampo más aún Oye, pero que no estaréis hablando de mí, ¿no? No, Nata, no No, no, no Tú tranquila Que tú estás muy llagadita Y no zampas nada, casi Yo zampo más que tú No te preocupes Entonces tengo que comer más, Luna Sí, tú ahora Todo lo que te dé Te lo comes Vale, vale Qué guay Eso, eso Tú cómetelo todo Pero no tan rápido como yo, ¿vale? Nah Yo me voy a comer esta pizza Que es negra Voy a pillarla Venga, la pillamos por aquí, chicos Yo tengo ya un buen carro, ¿eh? ¿Cómo vais vosotras? Bien, nosotros ya tenemos un carro enorme Bueno, ¿y tu compañera qué? Ahora la verás, ahora la verás Mira, este es el azul ¿Vosotras queréis en naranja? Sí Pues ya lleváis cuatro ¿Habéis comido o qué habéis hecho? Es que no se podía aguantar nada, Estrella Ay, señor Vamos a ver Ya me cojo los dos muchestos negros Y... ¿Qué más me puedo pillar? A ver, chicos Por aquí, mira Una barra de pan negra Se ha quemado la barra de pan Buah Venga ¿Y qué más? ¿Y qué más? A ver, a ver ¡Me lo estoy zampando, eh! Muy bien, muy bien Os veo ya Trece, ya lleváis Vosotras catorce, quince Pero no es el que antes empieza a zampar Si no es el que más ingredientes lleva para cocinar ¡Tres, tres! ¡Mira, amiga! ¡Mira, amiga! ¡Va detrás mío! Somos los que más tenemos, chicos ¡Hala! Vamos allá Y vamos a cero, eh, actualmente ¡Madre mía, se ha pillado! Mira, mira, la negrita esta Ya verás tú ¡Hala, hala, hala! ¡Mira, amiga! Tú ponla ahí todo Yo me voy a poner a zampar, ¿vale? Venga Ahí vamos, chicos Estamos en cero ¡Vamos a remontar! ¡No lo perdáis! ¡Vamos, dos, tres! ¡Am, am, 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 am! ¿Y vosotros cómo vais? ¿Se vais 22, 23, no? ¡Sí! ¡24, muy bien! Mira, mira, a ti pizzas tú ¡Am, am, 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 am! ¡Come, nata, come! ¡De dónde voy! ¡Es que se me tiró la boca! ¡Ay, señor! ¡Venga, nata, que tú puedes! ¿Pero cómo puedes comer tan de prensa estrella? ¡Am, es que yo no mastico! Yo trago directamente, chicos ¡Qué barbaridad! ¡Am, am, am, am! ¡Venga! Vamos a remontar y os vamos a ganar ¡Vamos los penúltimos, pero estamos remontando! ¡Qué rabia! Lo que está ganando es la rosa Sí, sí, equipo negro ¡Equipo naranja! ¡Equipo naranja! Venga, venga, que te vamos a pillar ¡Equipo naranja! Mira, ahí en el fondo se ven A ellas, cocinando ¿Lo veis? Estamos aquí, sí 38, ya te voy a coger, ¿eh? Ay, 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 ay Mira, ya te he cogido, 39 ¡No te has quedado sin comida! Pero, pero ¿qué no habéis cogido más? Es que yo tenía mucha hambre, Luna Y quería comer ¡Oh, qué rabia! ¡Jiji, jiji! ¡Os vamos a ganar! El otro, el azul es el que va ganando ¡Pero me quedan 10 segundos! ¡Am, am, lo voy a ganar! ¡Am, am! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, me quedaba algo! ¡Digo detrás! ¡Come nata! ¡No, no, mira! ¡Come estrella! ¡Sí! ¡Olé! ¡Hemos ganado el equipo negro! ¡Hala! Y nosotras hemos quedado terceras empatadas con el rosa ¡Ah! Este juego mola mucho, chicos Sí, está chulo, sí Mira, chicos, ahora Cuando ya tenéis unos cuantos puntos Podéis elegiros una mascota ¿Vale? Vale 200, ¿no veis ahí? Sí Entonces le damos a open A ver cuando nos toca ¡Tan, tan, tan! ¡Wow! A ver, no me dejan comprar más Porque no tengo pasta Así que tengo que seguir jugando Venga, Luna ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro! Venga, vale, ya, ve ¿Qué color somos? A ver, a ver que lo cojamos ¡El color rosa, chicos! Somos los rosa, ¿vale? Vale, va Venga, vamos a pillar todo rosa A ver, es que teniéndote a ti en el equipo estrella Hay muchas posibilidades de ganar Porque como comes tanto y tan rápido ¡Claro! Así estás de gorda ¡Claro! Y hermosa Hay que estar hermosa en esta vida Para que brille entre todos los gatos del mundo Ya te veo ya Venga, va, a zampar Venga, coge cosas rosa Venga, coge cosas rosa El pan rosa Vamos allá Pan ping Pan ping por aquí ¿Qué más hay, chico rosa? ¿Dorito rosa? Ah, pues mira, no queda el último paquete Venga, y una botellita de agua rosa Muy bien Venga Y otra por aquí Otra Y otra por allá Muy bien Venga, vamos allá, chicos Al minuto uno y medio hay que irse a cocinar, ¿eh? ¿Qué? ¿No tienes controlado? Sí, sí, porque si no después no nos da tiempo Pero hay que coger un montón Hay que coger todo lo que puedas Como si estuvieras loca Claro, es que antes Natal ha cogido y se ha ido a cocinar Y hola, y otra pañera Si nos ha dejado ahí Pues no, hay que pillar todo, mira Hay que pillar las magdaleras estas de color rosa Yo me voy a comer lo que he cogido, ¿vale? Natal Vale Déjala, déjala, da igual Pues seguro que ya se lo comirá todo Y después no tendrá más comida Y no podrá cocinar más Oye, ¿y tu antigua compañera dónde está? No lo sé, está por ahí Pero seguro que va a ganar También irá de negro Oye, también ha cogido un montón ¿Y tu antigua compañera? Sí ¿Ese era bueno para el equipo? Sí, sí, esa El próximo equipo hay que jugar con ella otra vez A ver si ganamos con ella ¿Qué quieres decir? ¿Es que no quieres jugar conmigo? No, no, pero esta ha cogido mucha comida, ¿eh? ¿Será una pro o una hacker? Pues yo también voy a coger un montón de comida, Estrella Mira, yo también llevo unas cuantas Venga, que ya estás ahí a coger A ver, 1,35 Venga, venga Allá voy, allá voy Al rosa Te estoy esperando Mira, y nata de chocolate está en el negro, hola, chicos Así es, ¿verdad? Oye, pues ya está comiendo nata, claro Es que... Ya está comiendo, ya está comiendo Si es que... Después no tendrá bastante Pero bueno, tú déjala ¡Está muy bueno! Ya te veo, ya Mira cómo come, mira Es que... Venga, va, Estrella, a zampar Tú, a zampar Venga, yo voy a zampar Y mira, no te chocan Ya se ha acabado la comida Y se va a buscar más Claro, claro Se ha quedado sin Claro, es que siempre hacen lo mismo Venga, va, tú come, come Mira si tiene Sí, pero mira el verde Nos está ganando ¿Seguro? Pero es igual Eso da igual Porque al final es el que más comida tenga ¿Y si te da tiempo a comerte a toda? Yo creo que sí, mira Porque yo no paro de comer Yo engullo Come, estrella Come, estrella Venga, que no pare Esa barriga de funcionar Venga, venga Una hormigonera Esto Yo no hago nada de gestión Y tal, como ¿Cómo? Se va a dar el hielo, chicos Madre mía Entra y sale Entra y sale Yo verás la lona cuando vea el hielo Madre mía Venga, venga, venga Que el amarillo es el que nos gana ahora Pero no pasa nada Vamos a remontar Estamos remontando, chicos 44, 45 El rosa Venga, nos quedamos 24 segundos 23 Uy, uy, uy No ganamos, no ganamos Bueno, bueno El verde El verde Vamos a quedar Oh, corre, come más rápido No, mía Voy a vomitar Come, come Me duele la tripa A 57 Venga, venga, que te vas a dar junto No, 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 no Estamos empatados No, 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 no Come, traga Uy, no lo sé Nos ha ganado Oh, qué rabia Nos ha ganado el verde Hemos quedado segundos Y después Ha quedado mate de chocolate No, el negro Bueno, da igual Venga, esto no puede ser Me voy a juntar otra vez con la de negro No serás capaz Mira, ahí está Black Chrome Esperándome Venga, ven Ya voy, ya voy Hola Hola, estrella Me has abandonado Es que no ganamos nunca Cuando lo ponemos juntos Vale, pues yo me iré con otro equipo Hola Muy bien A ver, ¿con quién vas tú? Pues no te lo voy a decir A ver, pues venga Sorpresa, sorpresa A ver quién gana Fijaros con quién va Luna Y con mate de chocolate Me van a ganar A ver, nosotros Vamos con el negro Con el negro vas tú, eh Vale, vale Y tú a ver si te veo por ahí De color más Venga, yo voy pillando negro Mira, tú vas con el verde, me parece No te lo voy a decir Voy a ganar Pues no, yo he visto una que parecía tú Y la verde Voy a coger cosas de color verde Digo Ya veremos quién gana Porque esta Black ¿Cómo se llama? Madre mía No me acuerdo del nombre Madre mía Mi amiga Blacky Es muy buena, eh Más que vosotras, me parece Eso lo veremos Eso lo veremos Y se une Mira, tú vas con el verde Esa eres tú Sí, ¿qué pasa? Bueno, esa no Esa es de chocolate Claro, me están cogiendo cosas Muy bien, muy bien Y yo después me lo como, ¿vale? Yes, yes Uy, mira, habla inglés Vale, vale, pues nada Venga, hay un tono negro por aquí de chocolate Otro de chocolate Venga, vamos allá, chicos Vamos a coger nosotras Nata de chocolate Todo para nosotras De color verde A ver cómo vais las de verde Bien Sí, sí, mira Yo ahí veo muchas cosas verdes en el fondo, eh Oye, ¿qué hay? ¿Dónde está estrella de cosas verdes? Vamos a cogerlas Vale, vamos Ay, mira Yo estoy cogiendo una al lado del verde ¿Ves? Esta fresa negra está al lado de la verde Oye, ¿y si intentaras coger otra de otro color? No te dejaría, ¿no? No, no me deja Ah No, se activa Lo de coger Ah, vale, vale Pero voy a coger cosas negras, chicos Porque así cogemos nosotros las cosas negras Y tú no las puedes coger Porque ya las hemos cogido a las otras Y eso se llama robar Pero no me dejaría, no me dejaría No me dejaría, no me dejaría Mira, pues vosotros tenéis unas cuantas ahí, eh Hombre Mira que torre verde Vamos, vamos, vamos Ya estamos lampando Ya veo, os veo, ya No, no te preocupes que a mí vendrá Mi amiga Blackie La Turomi, esta A ver, ya Aún no ha bebido, eh Imagínate el pedazo de carro que lleva Madre mía Venga, yo voy a cocinar ya Venga, va Nosotros estamos ya aquí al lío Venga, venga Venga, venga, venga Madre mía Qué barbaridad Nos vamos a pegar una tunda que no veas Estamos a cero, ¿eh, chicos? ¿Veis el negro? Y ahora se pone la hormigonera Estrella a comer Am, am, am Y vamos a remontar El rojo va por delante ahora, eh Sí, sí Pero me quedan 50 segundos Es que te quedan muchos segundos para comer Yo creo que lo vas a hacer ¡Oh, qué rabia! Venga, va, nata, chocolate Nosotros tenemos que hacer más Venga, ayuda Venga, mira, tú dale a cocinar Ahí estamos, venga, muy bien, muy bien No faltan más, se nos quedaba así Tenemos que ir a buscar más ¿En serio? Es que Natta se lo come demasiado rápido Y como no mastica no le cuentan Es que ella coge un poquito Se ve el carro un poco lleno Y ya se piensa que está a tope Y mira, mira, tu amiga se ha cogido Qué barbaridad La torre de pizzas Es más de la torre de pizzas Mira, y ahí lo pone 38, 37 y 36 Todos esos tiene aún Qué barbaridad Mira, mira, vamos a pasar Nos vais a ir a 70 al menos Ya nos hemos pasado, eh Natta, chocolate y luna Y ahora vamos a pasar al rojo Venga, vaya Que nosotras no podemos hacer nada Nos animamos Estrella come, zampa Estrella, zampa Estrella, zampa Venga, te quedan 3 segundos Come más, zampa ¿Hemos ganado? ¡Sí! ¡Toma! Yo y mi amiga La Black ¿Cómo se llama? Blacky Blacky Blacky, blacky Hemos ganado Chicos, este juego mola mucho A mí me ha gustado, eh Sí, sí Si os ha gustado, darle un like Y no olvidéis suscribiros al canal Y compartir con todos vuestros amigos A ver si puedo pillar algo más No, ya no A mí me duele la barriga Es que me mata ¿A ti no te duele la barriga, Estrella? A mí que va Yo ya sabes que como Y lo tiro Así seguro que gano Bueno, chicos Pues nada, lo he dicho ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego!